¿Cómo es que el ángel lo ve? ¿Lo ve? ¿Si le es legible? ¿Si le entiende o no le entiende? ¿Me puede ayudar mucho? No, son las preguntas. Sí, o sea, ¿le es legible o sea criticar? No, no. ¿Qué fue ahí? Ajá. ¿Pero de primera instancia le costó trabajo leerlo? Ok. ¿Y bien esos muchachos? Sí, sí, sí. Desde arriba... ...el león también, ...el puerto también. Fuertamente. Fuertamente. ¿El león si lo distingue muy claramente? Sí. ¿La llamada lechón? Ok. Eso es lo que nos interesa, ...exactamente ese tipo de crítica. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Parece qué? Un guay. Un guay. Ok. ¿Cree que son más leoneses? Un perro. ¿Cree que son más leoneses o más futbolistas? ¿O que para ellos es igual de relevante ser del león que el futbol? ¿O cree que alguno tiene un peso más que el otro? No, pues es que... No, pues es que... ...ya con el león ahí tiene que ser... ...aficionado de león. Ok. O sea, la pura playera ya le indice a ese aficionado de león. El balón es... Ok. ¿Sabe de qué son las hojitas o la guirnalda? No sé. No, es marihuana. Móchense. Sí. Móchense. Sí distinguió que león y México tienen faltas de ortografía. Está mal escrito. Ajá. Ok. Ya lo dejo trabajar para que no le... ...le agradezco muchísimo.